Tamarindo Me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego le pido Tamarindo 1, 2 y 3 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 Tamarindo Bueno, ahora invitamos a toda la concurrencia A probar un padre Tamarindo 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 para las mujeres Que están de antojos por su pijito Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Voy a su rama y luego le pido Tamarindo 1, 2 y 3 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 Y ahora viene lo bueno Bueno Y ahora con ustedes El hombre del saxofón ¡IIBO! ¡Aiiiido! ¡Oh!